Los trabajadores y otras personas de la comunidad, Martina, hablando con... Mira, la tabla de cuentas. Vamos a hacer una acción y le vamos a llamar... Todos somos los antiguos en el escono. Le vamos a llamar porque en el año 2014 pasamos a... La ciudad no le ha dado justicia a muchísimos trabajadores. En el caso de los trabajadores de la comida rápida, hace un año pusieron más de 20 quejas. Todavía la ciudad no les ha dado justicia. También para uno de los dueños del hotel, nos vamos a usar a los dueños. Les gustaban lavando sus salarios. A los dueños de los dueños de un hotel, me dieron permiso hace unas semanas para construir otro hotel. O quizá vemos que va a explotar los trabajadores también. Nos vamos a llamar para decirles que no queremos, que a todos ustedes quieren ir a querer, aquí en el Centro de López, y también que ellos quieren explorar el caso de la justicia a los trabajadores de la comida rápida. ¿Está conmigo? ¿Te van a llamar? ¡Gracias! 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 La línea obviamente va a estar ocupada, pero por favor siguen llamando.